Ayer el equipo dio un paso más hacia Europa. ¿Podemos hablar de que el partido frente al español es una final o un paso ya de gigante para afrontar las últimas cuatro jornadas con muy vivos? Sí, bueno, hay que tomarlo el partido como una gran oportunidad para otra vez volver a estar ahí muy muy cerquita de pelear por los puestos europeos. Y también porque es un gran partido aquí en nuestra casa. Con nuestra gente, con un ambiente que seguro que va a estar muy lindo. Y bueno, es un partido para disfrutar también. La verdad que tiene todos los condimentos para hacer un gran partido. Y nosotros, si bien jugamos ayer y tenemos un día menos de recuperación, el equipo ya está pensando en el derbi. Hola Cristian. Están tres años en el español, buenos años a nivel general los que tuviste en el español. Ahora llega un equipo herido, ya no a nivel de resultados, sino también a nivel social, un poco de directiva. ¿Te sorprende la situación del español ahora mismo? Bueno, la verdad que es un club que le tengo muchísimo cariño y muchísimo respeto. Si bien, sí, esta temporada está en un momento un poco complicado, sí que es verdad. Pero bueno, insisto y creo que tienen una gran plantilla, tienen un gran equipo, tienen excelentes jugadores. Si bien están en un momento de dificultad, son capaces de venir aquí y hacer un gran partido. Yo lo pienso así y bueno, en el vestuario también lo transmitimos. Va a ser un partido muy duro. Es un equipo que quiere venir aquí a reivindicarse de las últimas jornadas. Y nosotros no vamos a esperar al mejor español, más allá de los problemas que tengan, que eso a nosotros no nos incumbe. Pero la verdad que sí, te repito, va a ser un partido muy duro. Has dejado ya atrás los 12 goles que marcaste con el español tu techo, digamos, en primera. En el español llegaste a jugar en banda, ¿no? De extremo también, incluso de interior. ¿Cómo recuerdas esta experiencia? Y se ha demostrado que en punta funcionas mucho mejor, ¿no? Sí, la verdad que fueron, bueno, fueron circunstancias de, bueno, en ese momento que, bueno, me tocó jugar en esa posición e intentaba siempre hacerlo, bueno, de la mejor manera para ayudar al equipo, como es lógico. Sin duda que, bueno, esta temporada he venido a jugar en mi posición natural, en la que yo me desenvuelvo mejor y en la que estoy demostrando que, bueno, que es mi posición y que, bueno, está saliendo una gran temporada, ¿no? Así que eso también a un jugador lo ayuda porque, bueno, descubres que puedes hacer más cosas de que a lo mejor tienes pensado y jugar en otras posiciones, pero, bueno, sin duda que yo me considero un delantero centro. Hola, Cristian. Hola. Hablábamos de tu cifra goleadora, esos 22 goles con el Albacete, incluso los jugadores que más goles llevaban con el Girona del fútbol profesional eran 18 goles. Tú, a falta de todavía jornadas, puedes superarlo y encima en primera división. Comentas que es tu posición natural, pero ¿hasta qué punto te está ayudando para seguir ayudando al equipo e incluso seguir pensando en Europa y viendo la edad que tienes, la experiencia, que te queda muchísimo fútbol por delante? No, sin duda que sí. Creo que, bueno, tener estas cifras a esta altura de la temporada, faltando todavía varias jornadas, y, bueno, haber llegado a esos 18 goles, que, bueno, es el registro máximo que tiene un jugador aquí en la historia del club, para mí la verdad que es también otro motivo de orgullo y de saber que estoy haciendo las cosas muy bien y que es algo que yo valoro muchísimo, ¿no? Son muchísimos goles, sé que es muy difícil, muy, muy difícil, y, bueno, intentaré superarlo y, bueno, y también quedarme en la historia del club como máximo goleador. Y viendo ya el partido del español, bueno, ellos, lo que decíamos, vienen en una dinámica un poco más negativa y vosotros recuperando sensaciones, Montilivi tiene que ser un fortín y, vaya, lo que dices tú de jugar con vuestro público, pero sobre todo para cerrar un año muy bueno en primera, no sé si el equipo, yo creo que no se conforma con lo que tiene, y, bueno, realmente ver tan cerca a Europa sigue motivando para, pese a que los resultados no son los que han salido las últimas jornadas, pero, vaya, para seguir ahí arriba a Europa, sigue siendo la palabra del Girona, eso sí. Sí, sin duda que sí. Incluso lo dije luego del partido del Betis que hasta el último momento vamos a luchar hasta el final por intentar, bueno, por clasificarnos a una competición europea, que, bueno, que sería ya un espectáculo de temporada, pero ni mucho menos el partido del domingo va a marcar si va a ser una gran temporada o no. Nos quedan todavía varios partidos de liga, tenemos que estar centrados en este partido y sin pensar en lo que resta, porque creo que necesitamos todos de la máxima concentración, porque, te repito, va a ser un partido súper difícil y al final creo que, bueno, ya se ha dicho también que ya no hay entradas disponibles, que va a estar el estadio repleto y eso, la verdad, que para nosotros es muy importante porque nosotros sentimos el apoyo de la afición aquí en nuestro estadio durante toda la temporada, que eso es muy bueno porque al final se han enganchado, porque ven al equipo que, bueno, que quiere, que a pesar de que estos últimos resultados, quitando el día de ayer, no fueron del todo bien como pensábamos, pero, bueno, a veces cuando las cosas no van tan bien la afición tiene que estar ahí y, bueno, sí que lo está, se nota y eso es importante, es importante, lo vamos a necesitar y sin duda que tenemos, como tú dices, que hacer de nuestro estadio un fortín como lo hemos hecho en el 80 o 90 por ciento de las jornadas de liga. Cristian, hablando del, persiguiendo el sueño europeo, sé que sacar la calculadora es siempre mal augurio, pero no sé, un poco, quedan cinco partidos, no sé si crees que os va a exigir casi hacerlo perfecto para conseguir ese sueño. Sí, es un poco como lo decía antes, creo que tenemos que centrarnos en el primer partido que nos viene ahora, luego ya iremos paso a paso, pero creo que es importante hacer un gran partido, intentar ganarlo y a partir de ahí ya veremos cómo se van dando los resultados y cómo nos, bueno, estamos en la tabla, pero te repito, creo que va a ser muy difícil, es verdad que, bueno, las posibilidades las vamos a tener, pero va a ser muy difícil, pero como te decía antes, lo vamos a intentar hasta el último segundo. Sobre lo que hablabas de la importancia de jugar en casa y estar con el público, tenéis tres partidos en casa, hay que amarrarlos esos tres, no sé si, sé que no quieres decir si os va a dar, para llegar a Europa con esos tres, pero es indiscutible amarrarlos. Mira, la verdad que sí, tenemos la, bueno, la suerte por así decirlo, que estas últimas jornadas tenemos tres partidos en casa, pero, bueno, cada partido es un mundo diferente, cada partido es una historia diferente, hay que saber jugar cada partido, tenemos que, bueno, no quiere ir al límite esta última jornada, y, bueno, somos un equipo humilde, que sabemos que si estamos bien podemos competir con cualquiera, pero si estamos un mínimo por debajo sabemos que podemos sufrir, y eso es lo que no nos puede pasar de acá al final, así que nosotros preferimos ir paso a paso, no ponernos más presión de la que debemos, porque creo que el equipo está bien, el equipo ayer logró cortar una pequeña racha, quizá un poco negativa, y volvemos otra vez a la dinámica ganadora, así que, bueno, será vital este domingo volver a ganar. Buenas, Cristian. Buenas. Ahora te iba a preguntar por esa dinámica, el equipo llevaba cuatro jornadas sin ganar, ¿hasta qué punto es importante la victoria de ayer? No, muy importante. Yo creo que es una victoria que tiene una importancia tremenda, porque creo que el equipo ha hecho un gran partido, como tú dices, veníamos en una dinámica un poco mala, de cuatro partidos sin ganar, y la verdad que el equipo necesitaba volver a obtener tres puntos, y, bueno, también sobre todo, también estoy muy contento con los compañeros también, que por ahí estaban jugando un poco menos, y la verdad que les tocó, bueno, la oportunidad y la verdad que lo han hecho genial. La verdad que eso dice mucho de nuestro equipo, de, bueno, de la gente que por ahí tiene menos participación, está siempre ahí peleando, dando competencia a los jugadores que están jugando de inicio, y eso al final, en una temporada, te marca mucho, y la verdad que estoy muy contento por ellos. Decía Pablo, precisamente sobre eso, que el Girona era un equipo, y el equipo lo conformaban los 22 futbolistas. ¿Cómo te explicas que en tan poco tiempo del Girona, en primera, tenga esa capacidad, ¿no?, de adaptación, de levantarse siempre, juegue quien juegue, que no se noten tanto esas individualidades? Y creo que, bueno, al final, mucha gente está haciendo su experiencia en primera este año, y sí que es verdad que nos han pasado en algunos partidos cosas que te sirven para reflexionar, para corregir y, sobre todo, para hacerte fuerte como grupo, ¿no? Han habido partidos que, la verdad que hemos sufrido bastante, y la verdad que creo que el equipo ha aprendido, se ha levantado, y al final eso es lo que cuenta para, bueno, para encarar los siguientes partidos de la mejor manera, y corregir tus errores y salir con la cabeza bien alta. Y al final creo que el equipo tiene autocrítica, sabe cuándo hace las cosas bien y cuándo no, y, bueno, lo mejor de todo que, bueno, que ante una derrota o un momento que puede ser un poco duro, la verdad que el equipo tiene la capacidad para levantarse, y, bueno, eso es muy importante. 18 goles, con equipos luchando para entrar en Europa, con mucho protagonismo tuyo, todo esto precisamente en un año que hay mundial, queda claro el acierto en verano de coger la oferta de Girona, ¿no? ¿Cómo volarás tu primer año aquí? No, la verdad que, si te puedo decir que estoy encantado, la verdad que está saliendo un año muy bueno en lo personal, yo siempre digo, priorizo siempre los objetivos grupales, la verdad que el equipo está haciendo una muy buena temporada, que todavía no terminó, que podemos todavía, y tenemos que aspirar a seguir mejorando y estar más arriba, pero personalmente estoy muy contento, estoy disfrutando del fútbol, y la verdad que eso se nota, y ayuda mucho al equipo también, así que, bueno, ojalá que al final pueda seguir así. Cristian, estamos hablando todo el rato de que el sueño del Girona es Europa, la ambición es Europa, pero para poder ir a Europa, para que el séptimo vaya a Europa, depende de la Copa del Rey del sábado, supongo que toda la plantilla del Girona, tú y todo el Girona, irá a favor del Barça el sábado. Y lógicamente, creo que si el Barcelona gana, abre la séptima plaza, y está claro que para nuestro beneficio es evidentemente que es mejor, sin duda.